El tramo de la carretera que atraviesa la ciudad de Juigalpa cuando los vehículos viajan de Managua al Rama o viceversa se ha convertido en una zona difícil de transitar a pie, lo que pone en riesgo la vida de los miles que deben sortear los vehículos pesados para cruzar la ciudad. A veces también hasta en los semáforos hay veces tan dañados y es complicado en el cruce de calle. Los ciudadanos consultados sobre esta problemática hacen un llamado a la comuna Juigalpina o al gobierno central que construya una vía alterna o circunvalidación porque es evidente que las dos vías actuales ya no dan abasto para la gran cantidad de vehículos de transporte nacional e internacional. Sin embargo, esa solicitud debe esperar un tiempo, según las palabras del alcalde Edwin de Castilla. Por lo tanto, hoy por hoy nosotros diríamos que precariamente estamos preparados pero no lo suficiente. Más cuando ya, como vos decías, han anunciado ya viajes internacionales de Transnica, de Managua, aquí por la Estadalía, por San Carlos, para Costa Rica. El ingeniero Rolando Beléndiz afirmó que las autoridades deben realizar un proyecto integral para solucionar este problema porque la propuesta de ampliar a cuatro carriles sería una solución a corto plazo. Porque la verdad es que si vos la haces de cuatro carriles, ¿de dónde la vas a hacer? Suponiendo que la empecé dos kilómetros y medio antes de la entrada de Juigalpina y la llevé hasta por la hacienda, como decís vos. Pero para adelante volvés a lo mismo, entonces no resolvés. Además, los puentes tenés que cambiarlos toditos. Se te vuelve más claro. Entonces es preferible hacer algo nuevo que sea funcional y que te permita realmente mejorar la situación a largo plazo. ¡Gracias!